Entonces pues continuamos con otro videito amigos y pues por acá Por aquí ya están bajando el material Que trajeron, miren ya avanzaron toda esta hilada Son bien pinos Tienen, se podría decir, como que rapidez Pero yo miro que ellos tienen ahí ya su forma de trabajar Si no, en vez de ayudarlos los vamos a estorbar Bajemos un mejor Raúl ¿Qué nivel va que ellos ya tienen práctica? Es la palabra práctica Ahí está la Dayana ahí arriba Cuchica Dayana ¿Cómo se le llama ese rayo? Necesito otra mía ¿Tenía ganas? Sí, por aquel lado están los... Y me voy a quitar los huevos ¿Qué más vas a necesitar? Es que ya está en el guante Si no, yo me traigo los huevos en pollo En eso Pero la mezcla le vamos a dar Sí Yo tenía miedo de no aguantar Y cuando ya me calore ya no sentía Ahorita ya había gastado el furia Yo también Me voy a descargar No quiero la mañana Ah, bien Antes trabajamos así de duro, ¿verdad? Me decían más grandes las mezclas El otro día igual íbamos O sea, sí nos sentíamos cansados Pero siempre nos íbamos Ahorita ya está en el guante Así que así Pero es que es un poco más pesadero Sí, ¿verdad? Y bajo presión, sí o sí Pílamos En el guante, yo digo que si vamos Necesitamos un... ¿Cómo le damos a eso? Ajá Que nos esté presionando Así como que dale Tienen que hacerlo Ya mañana tenemos que estar en el guante Pero yo he encontrado lo que dejé aquí Sí Un gran bloc para Marlo Este es material para la casita de doña Bueno, ¿cuántos blocs vienen ahí doña? ¿Tarís? ¿Cuántos blocs vienen ahí? Doscientos Doscientos Cien soleras Doscientos y cien soleras Gracias Por el dato Thank you Bueno, amigos, entonces pues Siempre, ¿verdad? Recordándoles ¿Puede pasar la U, Dayana? No, no, puede pasar la U Que si hay alguien pues Que quiera seguir apoyando aquí Ahí en la construcción De doña María Pues Puede hacerlo, ¿verdad? Comunicándose con cualquiera de los chicos Ahí en la descripción del video Está el número de todos los chicos Y ya ustedes pues Eligen, ¿verdad? Quieren Quererse comunicar Si les nace el corazón Seguir apoyando Sí Trae uno Bueno, y pues Por este lado están los chicos Y se quitan esa ramita Eso Es que ya está Ya está Solo de mentira era Ahorita los patojos vienen Pero recargados Vienen con las pilas a mil Recargadísima Va, frega No se permite teléfono No se permite teléfono No se permite teléfono Sí Córtenme eso Ah Esa Ramona como que Sí, pero aquí le está De verdad no modo De no cortar el chile Sí, pues Vamos a cortar el chile Si no le vamos a dejar sin chile A doña María Bien Esa es doña María Todavía 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 ¿Vieron que a mí me dio una hambre terrible? Sí Y es que comimos allá Allá en la casa Volvimos a comer aquí Y me dio otra vez hambre ¿Qué está pasando Raulín? Voy a meter los amaros ya a la una Para que no se caiga Va a quedar más segura Sí Va a ir a escalar del lado a la mar ¿Ahora y qué queda? Ahí no hay problema No hay problema Es verdad que cuando usted vio el mismo amargo Se hace Ajá ¿No tenías que amarrarlo? Sí, pero destinarlo y cerrarlo Ajá Ajá Pero a mí me llega Ahí sí que como es va que Nosotros tenemos práctica pues en andar grabando Ellos tienen práctica en saber cómo ordenar el vlog Y así cada quien tiene O sea, sabe su trabajo Lo que pasa es que llevan tiempo tarde trabajando en eso Y lo rápido que Que lo hacen Yo que Raul haría, ¿no? Sí Raul No te irías a trabajar ahí No ¿Por qué? Es muy intensa de trabajo Pero yo miro que se te da bien No, porque es grado Es que yo me alimentaba de ahí Ay, me muero una semana ¿Aguantaste una semana? Una semana aguantaría ahí nada más Ah Basta mucho creo yo Yo siento que uno de tus tres días aguantaría Yo la verdad pienso que es solo un día Si es que aguanto Una semana Yo calculo que una semana Bajar material es pesado Sí, porque no es solo una vez Sino que Solo dan dos personas Digamos que ellos de aquí van para otro lado ¿Ustedes como cuántos viajes hacen en el día? ¿Ustedes dos? Cinco Cinco ¿Te miras? Azul Los labios morados ¿Te te miran? ¿De veras? Sí, de veras ¿De veras? ¿Te echaste sombra? Aquí ve negro Te se mira Te se mira Se te mira Mucha Mucha me ruge Rar Sí, pues ya poquito, poquito falta mucho Bueno, entonces ya se va terminando Miren de De Ah, ya falta poquito Sí, ya poquito falta ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mira, vamos a ver Sí, vean ¿Y usted cuida el material? Sí, va Sí Me llega Marlon Marlon, ¿y cómo se ha sentido ahorita? No le da miedo que venga la sincualidad Va aquí a ver Ya me estoy ya Siento que nos pasan los días ¿Ya quiere irse para Javalli? No No hay luz Pájase aquí, ve la sombrita No, no, no Le ha aparecido a mis hijos Ay Eso no, no importa Con él duerme No Ella le hace compañía Ella le hace compañía Sí, viene Dijimos que se vaya La pongo a cocinar Díganle Ahora sí Son ladrones Sí, ganan un poco más de miedo Pero no ha habido nada Usted ahí carga su machete Y saca tu machete Viendo machete Que vamos a pelear Y saca tu machete Le hace Entonces la has sentido dura Sinceramente Aquí estos días Sí, por el tema De que no hay energía Y la comida También Y muy poca señal Ahí Ni ver TikTok Ni ver Ni ver ¿Todo año marca? Ah, bien Ah, bien Ya lo extraña Sí, gracias A la A la tarde Ah ¿A dónde vas a ir a la tarde? No, nos vamos para allá Para adelante Como aquí está Aquí está Samayaque ¿Ves? Sí ¿Y aquí va Samayaque? Porque hay señal Hasta allá sale Ya ves Vamos a ver Cargamos el teléfono Y le llama a su esposa ¿Y qué le dice que lo extraña? Venita Venita Para Sofía Yo he salido a trabajar lento Pero siempre digo yo Que lo extraña Venita mi amor Ya me hace falta No Yo también te extraño No Creo que ni te hago falta ¿Oye mentira? Que le dice que lo extraña Tal vez Pero no me dice Se me fue Ah, ya terminaron Ya Pero si tiene hijos extraños Más a su hija Sí La Sofi Varios Yo tenía varios días de estar aquí ¿Va Marlon? Seis como hoy Seis días de corrida Cinco Cinco días Cinco días de corrida Sí Qué duro Sinceramente No da igual ni señal ni paz Señal es poca Ajá Para llamar No hay Ni entra la llamada Ni entra la llamada Marl Aquí Aquí Que tío Agarra Ahí donde estamos sentadas Y allá Hay una sombrita aquella No Ya las quieren ¿Cuáles? Las cargas Ya las quieren bajar Son de ellos Son de ganancias Pero ellos alquilan Y aparte de este material, ¿todavía falta más o con un bloc ahí? Sí, lo que pasa es que por el estrecho del camino no puedes traer camión grande. Todo está haciendo por 300, por 300. Son como unos 6 viajes o 7 viajes de solo de bloc. Traen 200 bloc y 100 uves. ¿Cuánto trajiste ahorita, compañero? 200 bloc y 100 uves. Sí, bueno. Gracias, oíste. Esto van 1.100 bloc. 1.100 bloc. Más arena. Bueno, adiós, muchachones. Se van los muchachos del material. Y pues ahorita, como dijo Mercy, se ve así bastante grande ya la cantidad de material, miren. Bueno, entonces pues continuaremos al rato. Y nos vemos hasta la próxima. Si quieren ver a Charly trabajando, quédense para el otro video. Porque aquí nos vamos.